Para la mayoría de los hombres la guerra es el fin de la soledad. Para mí es la soledad infinita. Albert Camus I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. Racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people, these were human beings. Por muy curtido en batalla que esté, un soldado nunca se acostumbra a ese último brillo en los ojos del enemigo batido. Estrellas que eclosionan mostrándoles su amargo interior. La verdad de la pólvora y la sangre. Que la guerra no es más que una justificación cobarde de un niño irresponsable. Que ha matado. Que ese muñeco de entrenamiento era de carne y que sus huesos no servirán a ninguna causa nunca más. Porque ese enemigo de la patria era él. La sangre que tiñe su piel es tan roja y sincera como la suya. Y sus sueños, tan insignificantes y valiosos como los de cualquier trasmundano. Y los que fueran sus hijos si aquella fatídica bala se hubiera encasquillado. Y los sueños de sus hijos. Y toda la progenia que atormentará sus propios sueños durante siglos. Todo por una píldora de pólvora seca forrada de plomo. El brillo se apaga y solo queda preguntarse por qué. Él era como yo. Ambos no somos más que peones en la partida de ajedrez más larga del mundo. Piezas prescindibles al servicio de una nación empalagosa. Un atajo de pagos, asesinos y millonarios que no darían un pelicón. Pobre amiguita. ¿Es esa la gente a la que protejo con su muerte? Una estrella cae y junto a ella cede toda una constelación. Hijos. Nietos. Residentes. Naciones. ¿Cómo puede uno acostumbrarse al tremendo acto del genocidio? ¿Cómo puede uno acostumbrarse al tremendo acto del genocidio? Gracias.